qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es es por él nos hemos quedado fuera del planeta ya hemos podido salir del planeta con nuestra nave nuestra nave intergaláctica y estoy bastante desconcertado con el juego porque hemos empezado el juego como una como una serie de evolución de un personaje o de una raza después hemos empezado con las tribus y no sé que lo que me deparará ahora vale no sé exactamente cuál será el rumbo del juego así que vamos allá porque yo creo que el momento esta etapa del juego va a ser conquistar mundos vale creo que va a ser así aquí tenemos nuestra casa y hemos aparecido en este planeta vamos a ver ahora qué es lo siguiente así que vamos allá no sé por qué no puedo darle ahora a ver vale esto lo puedo mover así pero no vale un segundito a ver cómo puedo yo ir hacia el planeta este este está en mi casa vale sin reclamar vale pues vamos para acá no porque está aquí sin reclamar este si a qué planeta más más raro coño pero no me sale para reclamar o sea no me sale para entrar en el planeta que es lo que tengo que hacer aquí no tengo ni idea pero ni idea vamos a vale 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 creo que ya sé creo que ya sé cómo se hace esto vale yo puedo descender ahí va claro hombre yo puedo descender muy bien algo está apareciendo en el radar de la nave ostia que guapo mirad una nave estrellada vale 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 muy bien muy bien muy bien vamos a bajar un poquito más ahí va a ver cuál es el radar mini láser no no a ver colombinación herramienta de atmósfera herramienta de esculpido no sé será esto pues no bueno vamos a ir por aquí en teoría escanea la nave ah vale vale está ahora está ahora haciendo el escaneo pero tengo que encontrar la nave y dónde está la nave vamos a ver por aquí tiene que aparecer por aquí no tengo ni idea de dónde está la nave no me lo marca eh 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 vale vale ya está sonando aquí vale perfecto 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 vamos a bajar un poquito bajar un poquito más ¿me puedo bajar más o qué pasa aquí? porque no me deja eh escanea los retos de la nave a ver si pone algo para escanear radar escanear vale escanear perfecto ahora sí ahora presionando hombre presionando ahí vale espera se ha activado un rayo tractor algunos objetos se están entrando a bordo vale un rayo tractor y se están metiendo cosas en mi nave toda la basurilla seguramente la nave está guapísima es que me encanta la de esta ay como se me haya metido un alien verá vale para pilotar tu nave espacial hostia vale a ver las teclas más y menos joder esto es cada vez más difícil vale abandona este sistema solar vale pero para qué le voy a dar yo oh que chulo vale ahora tengo que ir al siguiente ¿no? hostia ¿se a dónde tengo que ir ahora? abandona este sistema solar ¿cómo lo abandono? yendo para acá puede ser y no me deja ir más para allá o si para acá ¿no? a un cometa que chulo ¿cómo puedo ir? para ay ¿cómo se sale de aquí? me cago en la leche espada a ver vamos por aquí no puedo salir de aquí a ver vamos a ver el mapa a ver oh que lío hostia es que lío macho vale he entrado aquí en este planeta este planeta es el que estaba yo antes creo aquí no me dice nada voy a salir otra vez vale abandona este sistema solar pero ¿cómo lo abandono? ¿cómo lo abandono? no lo sé sin reclamar vale 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 este planeta quizás pueda ah mira aquí hay un montón de de zonas de pues hey hostia que me ha hecho daño hostia que me ha hecho daño eh hay que tener mucho cuidado con esto ¿me puedo bajar aquí? misil de protones escáner colonización no tengo nada de colonización nada tampoco vaya yo bro vaya me ha pegado me voy de aquí me voy de aquí porque me van a reventar la nave es que me lo van a reventar la nave vamos vale pues nada a ver cómo salgo yo de aquí ahora a ver abandona vamos a ver si aquí me dice cómo puedo abandonar el sistema solar esto porque no tengo ni idea es que no tengo ni idea ahora mismo vaya hostia pegado vaya hostia pegado esto de ahí a ver un segundo quiero soltarlo con más delicadeza vale vale tía como suena esto ¿no? salen todo cojonado el santo ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado aquí? o sea la leche la leche como suena esto la leche como suena esto de fuerte vamos joder como suena esto de fuerte vale aquí ya está todo vamos a intentar salir ya del sistema este que no sé por dónde tengo que salir no sé hacia dónde tengo que salir vale tienes que salir del sistema solar y dirigirte al sistema escuaria 2 vale escuaria 2 pero cómo coño salgo yo de aquí no tengo ni idea chicos en serio no tengo ni idea de vamos de de qué hacer ahora no lo sé es que no me deja aquí para marcar nada sin reclamar cometa hostia hostia puta no sé cómo salir ahora esto me va a tomar un tiempecito porque es que no me dejan ninguna opción aquí o no ser yo no sé exactamente hacia dónde tengo que ir pero tengo que ir cambiar de plan a ver de hecho ¿cómo? ¿cómo cambiamos de sistema? es la gran pregunta ¿cómo cambiamos de sistema? vale me ha dejado esta opción al alejar la cámara ¿vale? he alejado la cámara ahí va ¡eh! ¡hombre! ¡hombre! ¡por fin! es alejando la cámara hasta que me muestre todos los demás hostia pero aquí un montón de planetas hostia mirad 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 la cantidad de planetas que hay pero esto es grandísimo aquí me voy a pegar una vida entera para conquistarlos todos judir bueno pues nada pues vamos para acá poquito a poquito pues conquistaremos todo el universo así de fácil y ahora me llevo para allá ¿vale? Eli vale perfecto ya estamos en el planeta donde tenemos que ir no te dan muchas opciones o sea opciones sí lo que no te dan es de esto pistas o tutorial ¿sabe cómo salir? yo me he pegado un ratito ¿eh? ¿o será que yo soy muy torpe? hostia si eso está en ruina ¿eh? esta ciudad está en ruina ¿vale? si lo escaneo puede ser que me dé opción a descubrir lo que ha pasado ¿vale? vamos a poner el radar vale aquí está y ahora lo escaneamos vale yo estoy escaneando ah vale bien así muy bien muy bien ya voy aprendiendo poco a poco a no ser un inútil bien pues vale una respuesta radar muestra signos de actividad ¿hay actividad por aquí? hostia una nave una transmisión un grox este me va a atacar este me va a atacar no de puta la leche puta no vale uno menos venga uno menos me ha dejado 970 de vida vale eliminado o sea que difícil he hecho toma queroso toma queroso jajaja no puedes contra mi perra venga a ver ¿qué tengo que hacer ahora aquí? misión cumplida ¿vale? pero ¿qué tengo que hacer? vamos a bajar un poquito que no quiero salirme el mini láser este no puedo apuntar hacia arriba hostia está guapísimo parece el láser de visión ¿vale? vale bien 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 en progreso entonces ah regresa a mi a mi mundo natal joder pues pues menuda gracia ¿no? hasta aquí solo por esto venga ahora lo que tengo que hacer es darle salir aquí del sistema vamos hacia mi mundo muy bien tu dispositivo Zeti ha detectado extrañas señales de radio emitidas desde esta estrella vuela allí y explora ¿vale? vale pero tengo que ir a mi mundo natal tengo que ir a mi mundo natal y ahora aquí y ahora aquí sí pues bien bien esto lo que harán será coger la nave y desmontarla para crear tecnología nueva así que debemos expandir nuestro imperio aumentar nuestras riquezas construyendo colonias en otros planetas y explotando sus recursos mineros hemos reunido algunos voluntarios para que se unan al incredipaquete de la colonia joder ¿qué tienes? ¿qué tienes en tu contenedor de colonización? los astrónomos han estado escudriñando los cielos y han identificado un planeta habitable es niña boya joder vaya hombrecito vale vamos a darle aquí vale cerca de un surtidor de especia la colonia se levanta al instante sin que tengas que hacer nada una vez completada esta primera fase conviene que te pongas en contacto con los colonos para asegurarte de que va todo bien vale me piro ya me piro ahora lo que tengo que hacer es ir hacia Esmilla en el sistema Cayudis vale no creo que esté por aquí tiene que ser fuera vale es este de aquí ¿no? Cayudis vale entonces bajamos y buscamos el planeta Esmilla Nova que ya se posiciona sobre él para descubrir las cosas de cómo salir del sistema y demás me ha tardado un poquito porque no daba con la tecla pero parece ser que ahora es todo más 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 chica o sea que que te lo ponen todo como mucho más fácil vale o sea que está bastante bien sobre todo para mí que no me entero de muchas cosas vale es más fácil terraformar y colonizar los planetas de rutas orbitales verdes que los de rutas orbitales rojas y azules ah vale en rutas estas verdes a rutas rojas o azules vale así que vamos para allá sin reclamar tenemos que ah no Martí no es es Milla Nova tengo que ir para acá muy bien este tiene una ruta orbital verde entonces será mucho más fácil hostia pero este planeta es un asco es todo es todo tierra volcánica o o no sé vamos tierra lunar parece se pueden establecer colonias en cualquier planeta desde lunas desérticas hasta exuberantes oasis de terrapuntuación 3 las colonias fértiles están especias con las que se puede comerciar vale muy bien vamos a darle bajamos una luna es una luna vamos uh cago en la leche tío es que hacen daño eh porque hay tantas mierdas aquí tantos géiseres de hecho uh hostia vaya piña es que me va a romper la nave es que me la va a romper la nave ahora vamos a ir hacia otro punto a ver si yo veo aquí algo que no que no me haga daño a ver está demasiado cerca de la especia vale puedo ir para aquí arriba a ver es que es que me da es que me da tío es que viene a por mí el géiser hostia viene a por mí vale vamos a ver por aquí porque me va a joder vivo eh la mierda esta a ver aquí puedo aquí si puedo aquí perfecto a ver wow que guapo que guapo como se expande vale aquí un punto de extracción aquí otro punto aquí otro punto tres puntos de extracción muy cerca el uno del otro y todo cerca de la base vale entonces lo que tengo que hacer aquí es planificador muy bien hostias que no no me gusta esta vista está mejor vale entonces ¿qué pasa? ¿no puedo? ah vale porque está aquí construido vale ¿qué tengo que hacer ahora? colonia aricornio aricornio terraputación demasiado baja vamos a darle por aquí a ver nada no puedo construir nada por ahora vale esto es para añadir equipo pero de momento nada vamos a darle aquí vale regresa a tu planeta para recibir los debidos honores vale muy bien salimos del planeta rápido yo creo que de momento va a ser esto así ir a un planeta hacer una pequeña misión después ir a otro y así siempre siempre pasando por nuestro planeta de origen para coger la recompensa pero esto de ir viniendo yendo y viniendo todo el rato va a cansar un poquito va a cansar un poquito el ir solo para una sola misión vale tengo aquí esto vale vale contad conmigo venga venga vamos a dejarlo ya vale a ver tras llegar el espacio entre atrás este va a estar más complicado este va a estar más complicado este va a estar muy jodido porque tengo que saltar entre sistemas y resulta que cuando salto entre sistemas se me va a joder la nave o sea se me va a estropear la nave esto va a estar entretenido vale venga esto va a estar muy muy entretenido chicos porque no sé cómo arreglar la nave yo soy muy torpe para esta clase de juegos o sea que voy a estar muy jodido vale a ver aquí ya he estado en Kayudis y estas solas son señales encuentra un imperio alidíjera encuentra otro imperio que haya desarrollado los viajes espaciales y comunidades como ven ellos uy vaya ahí pa 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 que mal leo sabrás si los han desarrollado cuando te hayas acercado lo suficiente a su sistema solar establece comunicación con ellos mediante el video comunicador de corto alcance que solo se activará cuando entres en órbita en torno a un imperio vale pues tiene que sonar algo distinto supongo tiene que sonar algo distinto supongo yo vamos a ver donde puedo ir lejos vamos para acá este es mi rango supongo porque me porque sale en este ah vale rojo porque no puedo llegar vale rojo porque no puedo llegar vamos a seguir adelante vale aquí venga vamos a seguir moviéndonos es que suenan todas las frecuencias iguales por aquí a ver mira 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 como suena esto vale muy bien ahí va ahí va muy bien ahí va por fin un poquito de suerte para poder hacer la misión esta que la verdad es que estaba bastante nervioso con la misión porque es inmenso a ver yo supongo que habrá muchos planetas alrededor que esto lo pondrán fácil que aunque sea el universo tan grande te pondrán algún planeta cerca para poder realizar la misión pero no estaba muy seguro una raza extraterrestre no estamos solos parece que han enviado un emisario a saludarte quizás deberías hablar con ellos abre el panel de comunicaciones vale panel de comunicaciones por aquí no sabemos si es enemigo amigo o se la sopla simpatiza hostia que bicho está guapísimo está guapísimo es que me imagino cuando cuando la raza humana pueda salir del planeta en condiciones de visitar otros planetas habitados y demás es que tiene que ser una pasada el comunicarse con otras especies y compartir conocimientos tiene que ser la leche vamos es que hay un problema muy grande cuando decimos venimos en son de paz vale ellos seguramente no tengan eh el ave como decirlo la misma comunicación que tenemos nosotros vale el mismo dialecto o las mismas palabras eso es evidente entonces paz puede ser que yo lo traduzca mal y que nos tomen como como enemigos vale lo mismo que que nosotros para saludarnos nos damos la mano lo mismo si a ellos le damos la mano para ellos es un acto de de agresividad eso tiene que ser muy difícil vale venga bien 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 reparar vale reparamos muy bien reparamos nuestra nave recargar recargamos todo muy bien oye oye que bien que bien nos lo está descontando aquí tenemos muy poco dinerito porque cuesta mucho teníamos 120.000 creo y nos ha dejado en los 26.500 o sea 21.000 no 23.500 nos ha quitado comercio esto que increíble paquete colonial fondos insuficiente cuando hay coloca una colonia en un planeta vale 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 muy bien de momento va bien la cosa regresa a tu mundo vale pues nada vamos hacia hacia nuestro planeta que nos lo marca aquí que de momento no podemos llegar porque son 6.33 estamos muy lejos pero vamos llegamos rapidito por aquí lo que tenemos que hacer es ir viendo que que planetas o que sistemas están están cerca de nuestro rango y poquito a poquito vamos para allá es curioso porque este estaba más cerca de mí que este que en mi casa y aquí me marcaba en rojo es curioso la distancia la distancia de viaje que hay algunos que están más cerca de ti que otros y sin embargo no te dejan llegar que el que está más lejos o sea el que está más lejos si puede pero el que está más cercano me parece bastante curioso eso pero está bien que lo marquen con un con un as verde y otro con un con un as bueno con un as rojo está muy bien eso bueno ya estamos aquí le damos las gracias aquí viene a estas otras misión vale vale ahora lo que tengo que hacer esto creo que el juego la parte esta del juego lo que decía al principio era que el juego empieza muy bien vale empieza muy bien porque porque te muestra una etapa evolutiva después te muestra una etapa trivial vale y ahora está la etapa en plan imperio vale en plan imperio va a estar muy curioso porque habrá aquí dice de que habrá especies o razas que me intentarán estafar y cosas así vale y esto va a estar bastante curioso va a ser como una especie de risk puede ser como el juego risk de conquistar imperios puede ser no sé venga me voy ya para hacer un trato ya lo que tocas aquí es vender especia a otro imperio utilizar el video comunicador de corto alcance para iniciar el intercambio comercial consultar historial mandado dinero por por venir para acá o sea mandado dinero mandado dinero por entrar en mi puede ser no vale voy para acá porque aquí aquí parece que te has colocado una colonia en tu planeta no puedo no puedo eh tengo aquí mucho mucho tengo aquí muchas colonias pero no sé por qué ah muy bien muy bien muy bien muy bien ahora sí puedo ahora sí puedo es que no me deja crear un vehículo para que ver si puedo terrestre colonial no puedo a ver modificar seleccionar crear va ah mierda no me he equivocado es que esto no es yo tenía que dar aquí vale el vehículo vale yo tengo estos que los tengo ya creados pero esto que coño es vale estos serán todos los vehículos que hay bueno son creaciones de otros jugadores vale pero yo lo que quiero lo que quiero realmente es 0 por 30 a la hora es que lo que quiero es que vengan para acá y conquisten puntos de esto no se puede no sí planificador de colonias o sea no no sé no sé lo que a ver sé que tengo que salir ahora mismo del planeta un sistema solar nuevo pero no sé si estos puntos los puntos de minería que hay por aquí que no están activados como estos que no están conquistados porque este sí está ¿no? a ver este no me deja es que no me deja bueno voy a salir y esto ya lo miraré más adelante porque si no aquí voy a pegarme un montón de tiempo ya lo que me interesa es hacer la el comercio ¿vale? véndele especia a otro imperio landes vamos por aquí vamos por aquí ahora y ahora vamos para acá ¿no? coño que tan lejos está ahora hombre bien imperio zagartija vale ah no sin partija sin partija véndele utiliza el videocomunicador a ver videocomunicador ¿dónde coño está el videocomunicador aquí? vale comercio vale misiones ah vale me dan misiones también ellos vale diplomacia esto va a ser más complicado ruta comercial vale de acuerdo ah que todavía no hemos vale 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 ahora si puedo comprar esto comprar objetos y ahora si tengo uno vale perfecto 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 bueno pues poquito a poquito eh recoge muestras de las plantas animales animales del planeta ríbrido vale aquí tengo yo una misión vale y me da para no esto radar no escáner tampoco a ver ¿dónde tengo yo la mierda esta para vale si una hostias como como pongo yo lo de la mierda esta a ver esto va a estar más complicado que la a ver recoge muestras ¿dónde tengo que ir ahora? en el sistema estelar rubindón vale vale rubindón vale rubindón entonces tengo que salir de aquí joder es que me dan 8 minutos a más a ver torón no rubindón rovela rubindón aquí tengo que ir vale bien perfecto 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 uff menos mal que me he dado cuenta ribrio aquí tengo que ir vale aquí y ahora aquí vale bien 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 radar que es lo que me marca aquí puedo poner una colonia eh vale voy a poner aquí una colonia eh donde está aquí vale muy bien mira toma colonia al canto y ahora que tengo que hacer aquí recoge muestras vale recoge muestras pues esto que es vale te has expandido a 3 sistemas sobre 2 puntos de medalla muy bien oh no sabía que existía esto que chulo venga 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 ahora lo que tengo que hacer aquí es a ver esto que es aquí hay ahí puedo darle aquí vamos a bajar un poquito hay no eso no a ver pero que tengo que hacer aquí recoge muestras vale pero como recojo muestras como recojo muestras la estrella está a 2 3 parsecs de la estrella roca llamada rodela vale es aquí donde tengo que venir está arribio pero no sé cómo coger eh las plantas eh no tengo ni idea a ver colocar tierra recolore la atmósfera cargar ah vale aquí está rayaductor vale vale no a ver tengo que coger plantas y animales del planeta arribio vale me lo he llevado a todo a ver hay unas plantitas para aquí a ver hay aquí una planta ué ué hay una plantita para aquí no son plantas no vale vale bien bien muy bien ya le voy cogiendo el tranquillo a esto vale pero cuántos tengo que coger vale planta media planta media esta la voy a soltar me voy a soltar la esta porque no son de este planeta y no quiero y no quiero vale quiero más hueco a ver puedo coger ah mira aquí hay más especies de esta a ver tía vale vale planta bien plantita estoy cogiendo aquí mucho es que a ver ¿puedo coger piedra? no no puedo coger piedra es que me estoy llevando hasta los árboles vale es que no me marca ay que no me marca a ver me voy a coger más especies de aquí a ver ahora 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 me marca a ver ahora regresa al planeta landes muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ahora tenemos que salir de aquí salimos vamos al planeta landes que está muy bien nos sobran cuatro minutos todo es bastante intuitivo cuando sales cuando sabes cómo salir de bueno cuando sabes cómo salir de los sistemas solares bastante todo vamos te lo vean te lo dan todo machacado o sea masticadito para que no te pierdas yo me pierdo mucho pero pero se agradece se agradece y vamos a ver ahora lo que tengo que hacer es ah vale y para acá un pero esto que vale hostias donde está mi dinero ah vale 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 porque había comprado una becha vale comercio generador de atmósfera generador de sequía oh espera especia verde muy bien muy bien muy bien ya puedo aquí comprar cositas eh pero yo creo que no tengo objetos para vender ya me han dado una medallita muy bien misionero has completado cinco misiones muy bien y a ver y a ver eso que eso que otra medallita bien título de comandante pues muy bien pues bueno pues aquí se va a quedar el capítulo de hoy ya sabemos como salir así para otros sistemas solares otros planetas y demás ya se me ha abierto el abanico de posibilidades que puede dar el comercio y vamos adentro cámaras la verdad es que este juego me encanta lo que pasa es que últimamente yo no he tenido mucho tiempo para jugar pero poco a poco vamos a ir cogiendo otra vez el hilo del juego porque este tipo de juegos me encanta porque tiene mucho contenido lo que pasa es que como lo estoy cogiendo con un periodo de tiempo muy entre capítulos hay un margen de tiempo bastante grande y entonces hay algunas cosas que se me olvidan voy a intentar que esto sea más de seguido que no sea un capítulo cada dos o tres semanas porque es cierto que yo le estoy dando muy poco a los juegos ahora mismo pero bueno poco a poco poco a poco no se están presentando las cosas como tendrían que presentarse pero poco a poco se van haciendo las cosas bien y bueno yo me lío ya vamos a dejar el capítulo por aquí porque vamos a intentar expandir más más mi imperio lo que pasa es que cuesta mucho 97.000 cada cada poblado cuesta mucho no sé cómo cómo hacer para para que las colonias me den más dinero ¿vale? pero eso lo voy a descubrir poco a poco voy a meterme en el juego más a fondo para ver cómo sacar más dinerito y poder ampliar mucho más en mi imperio así que nada nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima